Oh Ramiro, te vi ese festejo como nunca. Sí, la verdad que sí, alocado, un triunfo en la hora, que sabía que no había otra temporada, después de haber sufrido un duro golpe la semana pasada, que la verdad que se sintió, y varias lesiones, ausente, importante, como Gustavo. A un partido importante de esto, se sintió y era lo que deseábamos, ganar, como sea, y bueno, por suerte pudimos conseguir el bicampeonato. ¿Y Atlético tiene eso de que nunca está vencido y en el último minuto lo ganó ese gol? Sí, por suerte, hasta el último minuto, como siempre, como decís vos, estamos insistiendo, yendo al ataque, a veces bien, a veces mal, pero la idea del equipo, del entrenador, es siempre ir, ir en busca del arco rival, y por suerte lo encontramos en la hora, ahí, un gol, por suerte. ¿A quién saludamos en este momento de alegría? Bueno, a mi madre, a mi novia, a mis hermanos, a mis abuelos, a mis padres que están en el cielo, y a toda la gente de Atlético que está siempre. De invitación. Muchas gracias.